Música Actualmente el ejército de tierra tiene en servicio dos sistemas de aeronaves no tripuladas Uno de ellos es el sistema PASI, que es el que estamos trabajando ahora aquí en Aladromo de los Rozas con la finalidad de conseguir su certificado de aeronavabilidad y el otro es el sistema RAVEN de mini UAS que está distribuido entre las diferentes unidades de infantería y de todo tipo dentro del ejército de tierra Ya los hemos empleado de forma abundante en las misiones fundamentalmente en Afganistán y el sistema RAVEN está desplegado con nuestras tropas tanto en Irak como en República Centroafricana como en todos los teatros en los cuales tenemos presencia de unidades de infantería Los UAV los venimos operando desde hace 7 años en Afganistán y ahora mismo pasará a volar en territorio nacional En este momento estamos haciendo las inspecciones prevuelo correspondientes para hacer el vuelo de certificación Cualquier aeronave que pretenda volar en España debe estar amparado por un certificado de aeronavabilidad La autoridad de certificación para el caso de las aeronaves militares es el INTA Este proceso de certificación se basa a su vez en la obtención de pruebas que demuestren que el vuelo que realiza una aeronave es acorde a las condiciones para las que fue diseñado Este UAV es un sistema que tiene una autonomía de unas 10 horas pesa unos 435 kilos de peso máximo al despegue y tiene un alcance de unos 250 kilómetros de radio desde la estación donde se opera El techo de operabilidad es de 20.000 pies Esto le da al sistema una gran interoperabilidad en labores de reconocimiento y vigilancia y será la primera vez que tras la certificación estos UAVs, estos sistemas no tripulados operen en territorio nacional En el vuelo hemos estado evaluando las capacidades del sistema en concreto hemos hecho pruebas de motor, pruebas de la lógica de control del sistema y también las pruebas de sensores La verdad es que el resultado ha sido muy bueno, el avión se ha comportado muy bien estable en todo momento, muy ágil, muy preciso a la hora de capturar los virajes y en principio muy satisfechos con la evaluación